El vientre terrenal dolido está naciendo la arcilla El viejo viento partero lo saca desde la entraña Ahí está el primer grito, ahí nace el primer canto Y la aurora de los hombres confundida en su quebranto Está naciendo un cantón De agua, de arcilla, de sudor Está naciendo un cantón, alfarero y labrador Desde el agredar se vino, perfumando el horizonte De vaguales y lamentos, coloreo sus sentimientos Yo soy como el tambor De cuero duro y porfiao Si más me ataca el palo Más fuerte se hace mi canto Yo soy como el tambor De cuero duro y porfiao Si más me ataca el palo Si más me ataca el palo Más fuerte se hace mi canto Yo soy como el tambor De cuero duro y porfiao De cuero duro y porfiao Si más me ataca el palo Más fuerte se hace mi canto Mi canto Si más me ataca el palo De cuero duro y porfiao